Oye, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás tocando la guitarra? ¿Acaso estás haciendo un concierto? Estás haciendo un concierto No, no te sale, por favor, quítate, quítate ya, ya, quítate la guitarra, quítate la guitarra Oye, por cierto, me siento muy extraña, hermano, que no habla, que por cierto, en el anterior video vi un bebé de otro color Y ahora estás tú y tampoco hablas, ¿por qué de la nada aparecen bebés que no están hablando? No sé qué está pasando, pero escúchame, no sé cómo ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Me estás viendo? ¿Estás viendo lo que me está pasando? Chicos, chicos, no sé qué está pasando, pero ¿saben qué? Viene un reto de likes, un reto de likes para el día de hoy, chicos 218 likes para el día de hoy, esa es la meta, así que no se olviden de dejar tu like y suscribirse También la palabra del día de hoy es cambio, porque sí, porque no sé qué me acaba de pasar Así que escribela y te voy a dar un corazoncito Oye, 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 bebé, por favor, dime, ¿por qué tú tienes mi cuerpo? Bueno, ese no es mi cuerpo, pero tienes un cuerpo parecido al mío y yo tengo este cuerpo de papá ¿Por qué yo me transformo en mi papá? Ay, no puedo ¿Por qué está gritando? ¿Qué me pasó en mi cuerpo? Qué chorizo se acaba de pasar No puede ser Ay, no, 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 ¿tú qué eres? ¿Tú por qué tienes mi cuerpo? ¿Y yo por qué tengo tu cuerpo? No puede ser, pero tengo que ser lo que siempre hago, papá Tengo que ser lo que siempre hago Eso no puede ser normal, ¿por qué estoy así? No puedo saltar Soy tan chiquita que no puedo ni saltar bien ¡Dios! ¡Ay, toma! ¡Dios! Toma eso Ya, para, por favor ¡Ay, no, el otro también está tomando! ¡No! Falta de uno, ya son dos, Dios mío, ¿por qué? Papá, papá, a ver, espérate Explícame, ¿qué está pasando? ¿Por qué tú tienes mi cuerpo y yo tengo tu cuerpo? ¡Pero qué asco! No sé qué está pasando, pero yo me he convertido en un bebé de la nada Y tú ahora eres un adulto bebé ¡No entiendo! ¡Hemos cambiado de cuerpo en Wojur Daddy! Oye, es en la parte final cuando se dice ¡No! Te delataste, ajá, te delataste al final Oye, papá Pero si yo tengo tu cuerpo y tú tienes mi cuerpo Entonces yo soy tu padre Yo soy tu padre y tienes que respetarme, ¿me entiendes? No, yo en realidad soy tu padre porque yo soy el grandote Oye, ¿tu hermano vino con problemas de atención o qué? ¿Por qué estaba tocando todo el instrumento? ¿Estás diciendo que puede ser mi papá solo por tu altura? ¿Y qué pasa con las personas que nos estamos saltando? ¿Podemos ser papás? Yo quiero ser papá Tengo la cara de papá ¡Soy papá! Soy papá Ay, 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 escucha a robots ¿Cómo que escucha a robots? Algo está pasando contigo Yo creo probablemente... Ay, papá, no te he caído Dios, me caí Papá, escúchame Si soy así de pequeña, quiere decir que puedo entrar por acá Mira, 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 mira Yo también puedo entrar, mira Tengo la habilidad de bebé ¿Qué? Qué chorizos Ay, no, qué chorizos Ay, no, estoy muy turbio Qué chorizos, eres una araña Eres una araña Eres una araña papá Una araña bebé ¿Qué? Yo soy algo raro, no sé qué soy, pero... Soy Spiderman Spiderman ¡Dios! ¡Dios! Oye ¿Sabes que cómo se va a llamar este video, papá? ¿Cómo se va a llamar este video? Bebe araña Bebe araña Perfecto Eso está perfecto Pero, ¿por qué estás saltando por todo el cuarto? ¿Qué clase de bebé, papá eres? ¿Y por qué? No sé Estoy temblando todo No puedo hacer nada Voy a callar este top Ahí está Mira, mira, mira Otro más Ahí está, mira, mira Qué asco Le acabas de llenar toda la cara de... De popó, morita Eso no se hace ¿Por qué eres así con tu nuevo hermano? Que es que ni siquiera sé quién es La vez pasada Acuérdate que vino otro ¿Por qué están viniendo bebés? Así que de la nada Y que ni siquiera dicen nada ¿Qué clase de bebé? No sé, morita Morita, pero yo no puedo hacer nada No puedo abrir puertas No puedo golpear No puedo hacer nada, morita Algo me ha pasado en mi cuerpo Pues, estás todo feo Miren A ver, ¿qué? Venga para afuera Que les tengo una sorpresa Vamos a acabar con esto ¡Ay, Dios! Vamos a acabar con esto Vamos a acabar con esto No, 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 no Mora, Mora, por favor No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas No No Sigo viva No ¿Por qué tengo este cuerpo? No Debo ver una sola Yo sigo igual, morita ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a mi hermano? A mi mujer ¿Por qué le estás dando de huesazos? Ey, deja Para que aprenda ¿Quién es el bebé alfa? Oye Ey, ¿sabes qué le podemos enseñar A nuestro nuevo hermano Que no habla? ¿Qué? Ay, vomita el cuerpo Ven, ven, ven Vamos a hacer un licuado Ven, ven, ven A ver, a ver, a ver Vamos a hacer un licuado ¡Ya! ¡Me electrocuta! ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir? ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir? ¿Un bebé araña licuado o algo así? ¿Tos títulos raros? Sí Bueno No vamos a hacer ningún licuado el día de hoy ¡Vámonos! Oye, ¿qué hacemos para solucionar esto, mora? ¡Respeta a tu papá! ¡Soy tu papá ahora! ¿Por qué me electrocutas? Oye, papá, bebé, o lo que seas Oye Oye, estoy a uno Estoy a uno de morirme Me acabo de dar cuenta que mi corazón está Está a punto de explotar ¡No! Ay, 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 ay Toma agua, toma agua ¡No! ¿Me quieres matar? ¿Por qué me quieres matar? ¡Ya! ¡Acabo con mi impostor! ¡Soy tu padre! ¡Mi impostor tiene que morir! ¡No! ¡Oh, no! Descubre el impostor es otro título, papá ¡Yo, yo, yo! ¡Pas, son muchas ideas que se me olvidan en la cama! ¡Yo! 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 ¡No me puedes pegar bajo el agua! ¡Déjame en paz! ¡No! ¿Por qué salgo acá si yo soy el papá? Yo no soy ningún bebé ¿Por qué salgo en la cuna? ¡Qué falso! ¡He acabado con el cambio de cuerpo en Boyurda! ¡No! ¡No has acabado nada! ¡Estoy acá! ¡Ven acá! ¡Ven aquí! ¿Dónde está? ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi cuerpo! ¡Mi cuerpo! ¡Mi cuerpo! ¿Dónde está el otro? No sé, pero creo que se murió Aquí está, aquí está, aquí está Está saltando por toda la casa No sabes ni qué hacer Solo salta, ¿verdad? ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Se está saltando! ¿Dónde está? ¡Yo voy contigo! ¡Voy, voy! ¡Dios! ¿Qué pasó? ¡Está aquí! ¡Le quiero ofrecer mi cuerpo! ¡Hermano! ¡Mira esto! ¡Tengo un regalo! ¡¿Quiere?! ¡Tengo un regalo, hermano! ¡Ven para acá! ¡Mira! ¡Qué chorizo! ¡Es para ti! Toma ¡Puedes comerlo! ¡Cómelo, cómelo! ¡Cómelo, cómelo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se comió a su papá, bebé! ¡Es increíble! ¡Qué turbio! ¡Ay, espérate! ¿Dónde está el teléfono? ¿Y el teléfono? ¡Acá está! ¡Acá está el otro! ¡Ok! ¡Te quiero enseñar algo más, hermano! ¡Ven para acá! ¡Ay, me pegues! ¡Ay! ¡A ver, tengan conversación de hermanos! ¡Yo los veo! ¡No, no! ¡Venga aquí, hermano! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Quiero enseñarte algo que también se puede comer! ¡Y es muy delicioso! ¡Ven! ¡Ay! ¡Qué te... ¡Ay! ¡Molé de regreso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo hiciste volar! ¡Ven acá! ¿Dónde está? ¡Mira! ¡Cómete eso! ¡Esto de acá! ¡Eso de ahí! ¡Eso de ahí! ¡Dale click! ¡Cómetelo, por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Papá! ¡Los hemos aguatado! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¡Cambiamos de cuerpo con mi papá y el bebé! ¡Cúñor Daddy! ¡No! ¡No! ¡No!